Acuérdate que así como pasó cuando necesitamos UCI, que como todo el mundo necesita UCI, entonces se congestiona el mercado. Todos vamos a necesitar lo mismo para vacunación, ciertos líquidos, jeringas, etcétera, luego también se va a congestionar el mercado. Entonces ya estamos comprando con anticipación. Todo esto son insumos médicos, jeringas acá por ejemplo, las puedes ver, jeringas y otros insumos que vamos a necesitar para atención. Bueno amigos, en este video vamos a reconfirmar que Claudia López es una mitómana enferma. Lo que sí va a quedar acá en duda es si la señora María Jimena Duzán se prestó para este engaño. El tema empieza con las cajas, aquí está mostrando Claudia López. Dice que todas estas cajas son para insumos para el tema del COVID-19. Debo suponer que deben ser de alcohol, de jeringas, de algodón. Bueno, me imagino todo lo que necesitarán para el tema, para aplicar la vacuna, insumos para aplicar las vacunas para el COVID-19. Pero lo que ha generado mucha polémica en redes sociales es por qué aparecen acá estas cajas. Mira, acá hay dos cajas y acá hay otra al fondo. Acá hay otra, al parecer esas cajas son de condones, que aquí ya lo vamos a ver más adelante. Aquí están los nombres. Entonces, efectivamente, estas cajas de abajo sí son de jeringas. Ahí está la marca de las jeringas y todo. Estas que están al fondo sí quedan como en duda. Pero bueno, lo cierto es porque Claudia López, cuando están haciendo estas grabaciones, aparecen estas cajas aquí. María Jimena Duzán sabía que habían puesto estas cajas acá, que es la pregunta que me queda a mí. Ella se prestó para que hicieran esta toma con estas cajas acá, para intentar hacerle creer a la opinión pública de que hay muchísimos insumos para el tema del COVID-19. Ahí es donde está la duda. Y no estoy acusando acá a María Jimena Duzán de nada. Simplemente queda esto en el aire, queda un interrogante en el aire que ella debe explicar. Porque aquí está en tela de juicio su nivel periodístico. Entonces, creo que ya debe salir la respuesta a este tema. Por ahora vamos a analizar que efectivamente las cajas que están acá sí son de condones. Entonces, ahí vemos la marca Mango. Dice acá, acá y acá y otra. Otra acá, otra acá y otra acá. Cuando estaban haciendo la grabación, ahí estaba María Jimena Duzán. Y aquí está precisamente Sanavitas, que es la marca de jeringas. De estas jeringas. Y aquí efectivamente se ve que estas cajas son de condones. Dice, está marcado acá como condón clásico. Y aquí podemos ver que la misma marca de estas cajas que están acá. Mira, aquí está la marca de esta caja. Y son la misma marca de las cajas que están aquí a este lado. Mira, acá está. Esta sí me queda en duda lo que hay acá. Entonces, bastante preocupante esto. Y repito, la duda que nos queda es por qué. ¿Qué pasó acá? María Jimena Duzán sabía de esto. Y ahí está la toma, bien clarita. Bueno, aquí está todo. Y resulta que más adelante aparece, están grabando y aparece un señor retirando esas cajas de ahí. Miren, entonces ya queda más vacío este pedazo. Miren, ya no están las cajas de los condones. Las quitaron de acá. Entonces, lo preocupante acá, mira, ahí está acomodando las cajas del señor. Y aquí ahora sí dejaron las cajas de la jeringa. O sea, esto lo está grabando el mismo que está grabando el programa de María Jimena Duzán. Entonces, ya se ve más desocupado. O sea, acá hay dos cosas. Estaban llenando, llenaron este espacio para hacer ver, para hacerle ver a la opinión pública que había bastantes insumos para este tema. Y ya aquí vemos un poco desocupado el tema de las jeringas, el espacio de las jeringas. ¿Se dan cuenta? Pues ahí vuelven y hacen la toma. Ellos vuelven y hacen la toma y vuelven y enfocan la misma caja donde están precisamente las jeringas. Pero acá hay un tema bastante raro porque aquí nos queda, ahí con lo que acabamos de analizar, nos queda la duda de que sí María Jimena Duzán se dio cuenta de esto, de que habían puesto esas cajas ahí y luego las habían quitado. Pero otra duda que queda es que busqué esa escena en la entrevista que hizo María Jimena Duzán a Claudia López en su canal nuevo. María Jimena Duzán, que a propósito le ha ido muy bien, tiene 219 mil seguidores. Nosotros recomendamos este canal. ¿Qué ves? Hace como una semana. Pero lo extraño es que aquí no aparece esa escena. No aparece acá en el video de María Jimena Duzán. Lo estamos buscando y no encontramos la escena. La escena más parecida es cuando entran acá, aquí, en este pedacito. Ahí se ve al fondo. Aquí al fondo se ven las cajas. Aquí podemos ver, más allá de si lo podemos... Aquí al fondo se ven... Allá al fondo se ven las cajas. Vamos a ver. Aquí, aquí por este ladito, por donde está el cabello de María Jimena Duzán. Lo que pasa es que es una escena muy cortita. Ahí, mire, aquí al fondo están las cajas. Ella entra ahí, aquí en el video de María Jimena Duzán. Pero la verdad, este fragmento que están compartiendo, ese video, no aparece en la entrevista. Acá hay una duda que también tiene que aclarar la María Jimena Duzán. Si en el video, cuando ella publicó este video, que fue el 14 de enero, esa escena estaba ahí y la cortaron. O sea, eso está en duda. Eso tendría que explicarlo ella. Si la escena aparece acá y la cortaron cuando se reveló esto. Porque ya no aparece la escena acá. Y la otra es que la señora Claudia López, ella haya aprovechado esa grabación y le hicieron este fragmento para que ella lo publicara por las redes sociales. Porque es que aquí Claudia López no comparte la entrevista completa de María Jimena Duzán. Solamente comparte un fragmento de este video. Solamente comparte un fragmento de este video. Entonces, repito, la duda es acá. La duda. O sea, es confirmado. Con esto confirmamos de que la señora Claudia López sí nos está mintiendo. Y obviamente no es la primera vez que miente. Ya se le volvió algo constante. Mentiras, mentiras, tras mentiras y tras mentiras. Eso ya es algo común en ella. Ya eso no lo puede negar esa señora. Pero lo que sí quiero que quede en duda acá es la reputación periodística de María Jimena Duzán. ¿Se prestó ella para esto? Entonces, pongo en duda por qué. Repito, porque acá no aparece esa escena. No aparece. No aparece. Y sin embargo, la señora Claudia López está compartiendo ese fragmento acá. Entonces, ahí es donde está la duda. Y ahí es donde debemos, no debemos de juzgar a María Jimena Duzán. Esperar a ver qué dice ella. Debe tener una explicación. La verdad, yo admiro mucho a María Jimena Duzán. Entonces, acá, obviamente, repito, evidentemente, Claudia López nos miente. Pero, ¿qué explicación nos va a dar la periodista María Jimena Duzán? Yo, personalmente, dejo esto en duda, la verdad, porque no quiero juzgar a María Jimena Duzán. Lo más posible es que haya una explicación lógica. Puede haber un punto en el video donde haya alguna explicación. Ella está en el deber de explicar qué sucedió acá. Entonces, esperemos a ver qué pasa. Pero ahí está, en el video es evidente, de que la señora Claudia López nos quiere ver la cara. Ella cree que porque en algún momento de nuestras vidas la apoyamos como política, ella cree que vamos a pasar en alto todas estas cosas. Si no, señor, aquí en nuestro canal no le vamos a pasar en alto las fallas a nadie, sea el que sea. Si hay que hacer denuncias en contra de Petrus, si hay que hacer denuncias en contra del que sea, las vamos a hacer. Pero aquí no nos vamos a callar absolutamente en nada. ¡Gracias!